El virus VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es una enfermedad incurable y el SIDA realmente es la última etapa de la infección por el VIH. El VIH infecta a lo que se llaman los linfocitos TCD4. Comienza con una infección aguda, muy parecida a lo que puede ser unos síntomas gripales, que dura unas pocas semanas y a continuación entra en una fase de latencia que puede durar años. Durante esa fase de latencia en realidad lo que está ocurriendo es que el virus infecta nuestras defensas. Esos linfocitos TCD4 son como el director de orquesta de nuestras defensas. De manera que si el linfocito TCD4 infectado por el virus HIV disminuye, si muere, lo que nos estamos quedando es sin defensas. En esos casos lo que ocurre es que otros microorganismos oportunistas, otros microorganismos oportunistas que toman la oportunidad de que estamos sin defensas son los que nos van a producir infecciones. Son microorganismos tipo algunos hongos, clamidias, tuberculosis, salmonellosis, candidiasis, algunas infecciones por herpes, citomegalovirus, incluso algunos tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi o el linfoma de Burkitt. Son infecciones y enfermedades que una persona normal, con las defensas normales, puede controlarlo perfectamente. Pero un enfermo infectado por el HIV en el que las defensas han caído tanto, es cuando esas enfermedades oportunistas aparecen. Y al final entramos en la fase que se denomina realmente SIDA. SIDA sería, por lo tanto, cuando una persona está infectada por el virus HIV, cuando ha disminuido esa población de linfocitos TCD4 y además aparecen esas infecciones oportunistas de las que estamos hablando. Los tratamientos antirretrovirales normalmente lo que hacen es alargar esa fase de latencia de la que hemos hablado. De manera que uno, en vez de estar 2, 4, 5, puede estar incluso 10 o más años en esa fase de latencia en la que todavía no aparecen los síntomas del SIDA. El mayor problema del SIDA es que el 90% de los casos de SIDA ocurren en países en vías de desarrollo. Se calcula que desde 1981, cuando se descubrió por primera vez el HIV, ha habido unos 60 millones de afectados, con más de 20 millones de muertos. Actualmente en el planeta se calcula unos 33 millones de personas afectadas por el HIV, de las cuales mueren alrededor de 1,7, 2 millones de personas al año. Como he comentado, el mayor problema es que el 90% de esos casos ocurren en países en vías de desarrollo, principalmente en lo que denominamos el África subsahariana o el Asia Oriental. Vamos a comparar, por ejemplo, qué ocurre en dos países, como puede ser Canadá y Zimbabue. En Canadá, por ejemplo, el 0,2% de la población está infectada por el virus HIV. En Zimbabue, el 20% de la población. En Canadá, el 80% de esa población que está infectada tiene tratamiento antirretroviral. En Zimbabue, solamente un 2%. ¿Eso al final en qué se traduce? En que en Canadá mueren unos 2.000 personas al año por HIV y en Canadá y en Zimbabue pueden llegar a las 200, 250.000 personas al año. Como vemos, el problema del SIDA es un problema global.